5. Debió experimentar un cambio de actitud. Durante mucho tiempo se ha criticado el hecho de que el rey Felipe y la reina Leticia habrían decidido restringir al máximo posible las apariciones públicas tanto de la princesa Leonor como de la infanta Sofía. 6. Para muchos esa sobreprotección era un error pues hacía que los españoles no conociéramos mucho sobre quien algún día regirá los destinos del país. Felizmente, esa actitud parece haber sido dejada atrás, pues en las últimas semanas se ha visto a la heredera al trono en distintos momentos de su nueva vida como dama cadete de la Academia Militar de Zaragoza. 7. Y en los próximos días tendremos aún más imágenes de la princesa Leonor, pues con sus 18 años llegará el momento de comenzar su vida pública como futura reina. El hecho de que no se conociera demasiado sobre la princesa de Asturias había generado reacciones tanto desde el periodismo como desde programas de televisión como Polonia, de la televisión pública catalana. 8. Y si por un lado periodistas de la talla de Pilar Eire o Paloma Barrientos señalaban que las decisiones tomadas sobre la princesa Leonor en lugar de colaborar con ella le estaban perjudicando, por otro, en el programa de humor catalán le habían dejado muy mal parada. 9. En las últimas semanas se ha visto a la heredera al trono en distintos momentos de su nueva vida. 10. Recordemos que en marzo pasado, en Polonia destrataron a la princesa Leonor, caracterizándola de una forma un tanto particular. 11. Por un lado, fue la primera vez que una imitación suya fue realizada por una actriz adulta y no por una adolescente. Pero además, le habían puesto más nariz y la habían hecho pasar por una muchacha insoportable, como destacaban los medios catalanes. El próximo 31 de octubre, con sus 18 años, comenzarán para la princesa Leonor las obligaciones como futura reina. En primer lugar, deberá jurar la Constitución en un acto lleno de formalidad que se llevará a cabo en una sesión solemne del Congreso y el Senado en el Palacio de las Cortes. Y luego, el rey Felipe le impondrá el collar de la Orden de Carlos III, que representa que, a partir de ese momento, la joven está preparada para ponerse al frente de la corona en el caso de que sea necesario. Además, recordemos que la princesa Leonor está comenzando el primero de los tres años que le llevará su formación militar, ya que pasará un año por cada uno de los ejércitos, de tierra, marina y de aire. Es que cuando sea reina ella será la capitana general de los ejércitos y, así como hizo su padre, quiere ejercer ese cargo con toda la responsabilidad posible. Gracias por ver el video.